¿Cómo les va? Les saludo cordialmente a cada uno de los que se han atrevido a meterse a lo que es la filosofía, que es algo muy especial para su topa, es la propia vida, la vida intelectual del ser humano. Vámonos a ver lo que es Aristóteles. Aristóteles fue un gran filósofo de su época, muy estudioso, tiene muchas frases que dejó precisamente que van a ser útiles para ustedes. Estamos hablando de la época de 344 a 322 antes de Jesucristo. O sea, una buena época, ya más cerca de la vida contemporánea, el católico, lo que es la vida católica. El espiritualismo, el espiritualismo, por ejemplo, básicamente lo que es la espiritualidad, básicamente. Aristóteles fue un filósofo polímata y un científico griego, nacido, por ejemplo, en la ciudad de Starygira, al norte de la antigua Grecia, básicamente. Es considerando junto a Platón, básicamente, el padre, el padre, básicamente, de la filosofía occidental. Sus ideas han ejercido una enorme influencia sobre la historia intelectual del occidente, por más de dos milenios, básicamente. Miren, él nació más solamente, como les digo, en Starygira, en Grecia, y murió un poquito diferente, digamos, en 322, en Caicis, en otro lajo de Grecia también. ¿De acuerdo? Miren, él, por ejemplo, se preparó en una academia, en una academia de Atenas, básicamente, ¿no? Muy estudioso de academia. Y él, pues, realmente, los que llegaron más adelante, fueron muy, muy influenciados por Aristóteles, básicamente, Descartes, de Manuel Kant, por ejemplo, ¿no? Más que nada, ¿no? Este, él se fue, básicamente, quedó, este, dejando, se dejó influenciar, por ejemplo, por la base de Sócrates, de Patón, de Pitágonas, por ejemplo, de Demócrito, por ejemplo, de Picoro, y Picoro también. Tuvo hijos, ¿no? Tuvo una, se casó y todo eso, hijos, hijos de, que se llamaban Nicómanoco, y un Pitías de joven, ¿no? Básicamente, ¿no? Miren, este, él fue un alumno, Aristóteles fue un alumno, no sé, más reconocido de Platón. O sea, Platón lo reconoció mucho, ¿no? O sea, buscaba la esencia última del ser humano, Aristóteles. Tenía un gran interés por la biología, pensamiento, tuvo una herencia médica muy importante, que fue, vamos, retomada en los inicios de la ciencia moderna, ¿no? También, este, digamos, también le interesaba a Aristóteles el estudio de la lógica, la metafísica, la ética, la filosofía política, inclusive la psicología y la estética, ¿no? Tenía una gran amplitud de su estética, sobre todo de su consideración de lo que él veía en el mundo, ¿no? Y se le atribuye, se le atribuye básicamente, pues, que el esclarecimiento de las grandes divisiones de la filosofía, ¿no? Es una de las figuras, es lo que deben ustedes entender, una figura más representativa de la academia, la escuela filosófica fundada por Platón. Y posteriormente fundó, pues, su propia escuela, ¿no? Y se tuvo su propia escuela, su filosofía y todo eso, ¿no? Este, por ejemplo, miren. Hay algunas frases, muchas frases, frases de Aristóteles, básicamente. Es, por ejemplo, este, porque fue un filósofo y matemático griego. Muy importante, muy importante en la historia. Este, y a mí siquiera es, Aristóteles ha podido, este, vamos a, ejercer mucho del concepto del futuro, ¿ok? So, que, que, este, se inspiró a muchos, este, no sé, estoy pensando, pues, unos dos mil años, más o menos, ¿no? Más o menos. No es, no es poquito, ¿eh? Es muy importante. Como filósofo, Aristóteles. Muy conocido, ¿eh? Vamos a ver algunas frases para que ustedes vayan entendiendo qué es lo que quería decir Aristóteles, ¿no? Este, Aristóteles dice, por ejemplo, la inteligencia consiste no solo en el conocimiento, sino también en la destreza de aplicar los conocimientos en la práctica, ¿no? Pues, es que, la verdad es que el conocimiento es muy importante, por supuesto. Este, y, pues, hay que llevarlo a la práctica, básicamente, para poder dominarlo y manejarlo. Otra frase de Aristóteles dice, considero, considero más valiente al que conquista sus deseos que al que conquista a sus enemigos, ¿ok? Ya que la victoria más dura es la victoria sobre uno mismo. Muy bien, ¿eh? Muy profundo. Considero más valiente al que conquista sus deseos que al que conquista a sus enemigos, ya que la victoria más dura es la victoria sobre uno mismo. O sea, hay lograr lo que uno desea, básicamente, no siempre. No siempre es fácil, ¿eh? Hay que luchar contra el mundo y también con uno mismo, ¿eh? En ocasiones tenemos un enfrentamiento con uno mismo, ¿no? Otra frase de tantas que tuvo Aristóteles dice, ellos se desean mutuamente el bien en un mismo sentido. Es una frase que, por ejemplo, que nos llama, por ejemplo, al lector, a una reflexión, básicamente, ¿no? Otro pensamiento de Aristóteles es, por ejemplo, solamente hay felicidad donde hay virtud y esfuerzo serio. Pues solamente la vida no es un juego. Así lo dijo Aristóteles. Otra frase dijo, un amigo fiel es un alma en dos cuerpos, ¿eh? O sea, él le mantenía a Aristóteles la relación a la autenticidad de una amistad. O sea, la autenticidad de una amistad. Básicamente que es un regano divino que todos pueden aspirarla. Pero uno lo que tiene que buscar constantemente, ¿no? Darle valores a la amistad, ¿verdad? Sobre todo la amistad verdadera, ¿no? Otra de las frases de Aristóteles es, por ejemplo, uno no sabe lo que sabe. Uno no sabe lo que sabe hasta que pueda enseñar a otro. Si tú eres capaz de enseñar a otro, si tú aprendiste bien, entonces vas a saber lo que aprendiste, ¿no? O sea, es para dominar algo, ¿no? Y para lograrlo es imposible que podamos enseñarlo a los demás, si no lo dominamos, por supuesto, ¿no? Otro pensamiento de Aristóteles, de tantos que tuvo. Por ejemplo, no basta decir solamente la verdad. Más convierte en mostrar la causa de la falsedad. Es muy importante, ¿eh? O sea, podemos demostrar la existencia de la mentira, ¿no? Otra frase, por ejemplo, dijo Aristóteles, la esperanza es el sueño del hombre despierto. La esperanza es el sueño del hombre despierto. O sea, una esperanza normal, pues, nos motiva a lograr seguir adelante la vida. Otra frase de Aristóteles dice, la verdadera felicidad consiste en hacer el bien. Es muy simple, ¿no? O sea, si no somos honestos y honrados, difícilmente seremos felices. Básicamente, ¿no? Otra de las frases de Aristóteles, la amistad es un alma. La amistad es un alma que habita en dos cuerpos. Un corazón que habita en dos almas. Así lo dijo Aristóteles, ¿eh? Pues sí, es un juego de palabras que dijo Aristóteles, ¿no? O sea, en relación de la amistad y del amor. Otra frase de Aristóteles decía, el amigo, básicamente, ¿no? Este, por ejemplo, decía, lo que con mucho trabajo se adquiere, ¿ok? Más se ama. Básicamente, lo que con mucho trabajo se adquiere, más se ama. Ese es un esfuerzo, ¿no? Que nos pueda darle un mayor valor, valor a las cosas, ¿no? O sea, cuando lo logramos, lo vamos a tener con nosotros mismos, podemos entender muy bien lo que estamos diciendo. Como dijo Aristóteles, es de importancia para quien desee alcanzar una belleza, o sea, no, una certeza más que nada, en su investigación. El saber dudar a tiempo. Es importante que consideren la existencia de la duda, ¿no? Porque si existe la duda, entonces podemos reflexionar y sobre todo crecer al final de la vida, ¿no? Es que cuando dijo Aristóteles, por ejemplo, el castigo del embustero, básicamente, es no ser creído. Aunque cuando diga la verdad, pues no va a ser creado, ¿no? O sea, una frase irónica, por así decirlo, sobre los mentirosos, y también sobre el castigo, básicamente, ¿no? Este, es por ejemplo, el castigo del embustero es no ser creído, aun cuando diga la verdad, ¿no? Este, otra frase de Aristóteles, por ejemplo, este, la amistad, la amistad perfecta es la de los buenos y de aquellos que se asemejan por la virtud, básicamente, ¿no? Este, otra de las, de las frases de ser, se piensa que lo justo, lo justo es lo igual, pero no para todos, ¿eh? Sino para los iguales. Se piensa por el contrario, que lo justo es lo desigual. Y así es, ¿no? Pero no para todos, sino para los desiguales. Así es lo que manifestó Aristóteles, ¿eh? ¿De acuerdo? O sea, decidimos lo que es bueno o malo, por consenso, o sea, también con interés, esa es otra cosa, ¿no? Otra frase, otra frase de Aristóteles, que sé bastantes, ¿eh? Algunos creen que para ser amigos basta con querer, como si para estar sano bastara con desear la salud. Análícenlo para que lleguen a una conclusión, ¿no? Otra, otra de las, este, otra de las frases de Aristóteles, de ser, el ignorante solitario, fíjense, el, el, no, no, el ignorante afirma, el sabio duda y reflexiona, ¿de acuerdo? Es una, algo ha sido la sabiduría, ¿no? Que, que es una reflexión de todo esto, ¿no? Cuando, cuando, por ejemplo, lo que él dice, el hombre solitario es una bestia, ¿eh? Así lo que dijo Aristóteles, el, el hombre solitario es una bestia o un dios. ¿Qué tuvo que decir con ello? O sea, hay una, está, una referencia a la, a la soledad, básicamente, ¿no? Es, es lo fundamental. Este, bueno, vamos a ver otra, otra de las, tantas frases que tiene, este, Aristóteles, este, por ejemplo, nunca se alcanza, nunca se alcanza la verdad total, ni nunca se está totalmente alejado de ella, ¿de acuerdo? como otra, otra frase también de Aristóteles decía, cualquiera puede enfadarse. Eso es algo muy sencillo, pero enfadarse con la persona adecuada, en el grado, en el grado exacto, ¿no? es, es el momento oportuno, porque con el propósito justo, como decía Aristóteles, y de modo correcto. O sea, eso ciertamente no resulta tan sencillo, ¿ok? O sea, cualquiera podemos enfadarnos, enojarnos, expresarlo con, incorrectamente. Puede, no sé, traernos, este, problemas, básicamente, ¿no? Es por ejemplo, que lo que dijo, este, este, lo que dijo nuestro Aristóteles, dice, cualquiera puede, no, nunca se alcanza, por ejemplo, básicamente, ¿no? Este, nunca se alcanza la verdad total, básicamente, ni nunca se está totalmente alejado de ella, ¿no? Cualquiera, cualquiera puede, otra frase dice, cualquiera puede enfadarse. Esa es algo muy sencillo, pero enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto, es el momento oportuno, con el propósito justo, y también del modo correcto. Eso, eso ciertamente no resulta tan sencillo. Mire, otra frase de, de este, de Aristóteles dice, el amigo de todo, el amigo de todo el mundo, no es un amigo. No es lo mismo un amigo que sea una persona, que sea, que sea simpática con todo el mundo, para nada, ¿no? Otra de las frases de, de Aristóteles dice, es ignorancia, por ejemplo, este, no saber, distinguir, entre lo que necesitamos, demostración, y lo que no la, no la necesita, ¿de acuerdo? Esto quiere decir que hay cosas que, que no necesitan ser expresadas. Un acto vale más que mil palabras, porque, como otra frase de, de, de Aristóteles, la finalidad del arte, es dar cuerpo, ¿por qué? Pues a la esencia secreta de las cosas, no el copiar su apariencia, básicamente. O sea, básicamente es una creatividad de todo esto, ¿no? Que no se roben a nada, ¿no? Es un, es una creatividad personal. Como en otra frase que tenía, este, Aristóteles decía, es un principio indiscutible, que para saber mandar, exacto, bien, sobre todo bien, es preciso saber obedecer. O sea, habla, cuando uno lo ha visto, no lo ha vivido, porque sus propias carnes, por ejemplo, entonces, puede hacer algo, con conocimiento, es definitivo, con conocimiento, y no porque se, se está compitando a alguien, o como sea, ¿no? Otra de las frases de, de, de Aristóteles, es por ejemplo, que decía, la sabiduría, la sabiduría es un adorno, en la prosperidad, y un refugio, en la adversidad, entre prosperidad, prosperidad, y adversidad, ¿no? O sea, la sabiduría, nos, nos va a ayudar, básicamente, para que actuemos, en los momentos complicados, ¿no? Básicamente, ¿no? Otra de las frases de, de este, de Aristóteles, dice, el alma, es aquello, por lo que vivimos, por lo que vivimos, sentimos, y pensamos, es muy importante, el alma, es aquello, por lo que vivimos, sentimos, y pensamos, ¿ok? Lo que tenemos en el alma, pues es una, es una motivación, ¿no? Básicamente, ¿no? Cuando dice, también Aristóteles, dice, no se puede ser, no se puede ser, y no será algo, al mismo tiempo, es muy importante, para que lo reflexione, no se puede ser, y no será algo, al mismo tiempo, y bajo el mismo, aspecto, eso para, para pensarlo, ¿eh? Pues, no sé, se trata, se trata algo de, hipocresía, o algo así, ¿no? Cuando dice, también, este, Aristóteles, tiempo, el tiempo es la medida, ¿ok? El tiempo es la medida, del movimiento, entre dos instantes, ¿eh? Es la medida, del, del movimiento, ¿de qué? El movimiento, entre dos instantes, básicamente, ¿no? O sea, reflexiona, por ejemplo, sobre lo que es el, lo que, lo que significa el tiempo, básicamente, ¿no? Otra de sus, este, de sus frases, dice, en realidad, en realidad, vivir, como hombre o mujer, vamos, significa elegir, un blanco, honor, este, gloria, riqueza, cultura, y apuntar hacia él, con toda la conducta, pues, no ordenar la vida, a un fin, es señal, de gran necesidad, ¿no? Hay que, hay que, hay que revisarla, ¿no? La realidad, vivir como, como hombre o como mujer, significa elegir, elegir un blanco, una, una dirección, o sea, se trata de honor, de gloria, riqueza, y, y de cultura, ¿no? Básicamente, ¿no? Como otro de los pensamientos, dice, un estado, un estado, es gobernado mejor, por un, hombre o, o mujer, bueno o buena, que por unas, buenas leyes, más que nada, es el, el ser humano, que las leyes, o sea, un mandatario honesto, básicamente, es más que unas leyes, buenas, entonces, que, que sean, que sean honestos, más que nada, ¿no? En otra de las, este, de los, de las frases de, de Aristóteles, es, por ejemplo, en las adversidades, sale a la luz, la virtud, sobre todo, la virtud, sobre todo, en las adversidades, sale a la luz, la virtud, es en los momentos difíciles, básicamente, cuando, nos reencontramos, con nosotros mismos, básicamente, ¿no? Y estamos encontrando, el sentido, de lo que estamos haciendo, total y completamente, es como otra, otra de las frases, de Aristóteles, dice, la historia, cuenta, lo que sucedió, la poesía, lo que debía suceder, es muy interesante, o sea, la historia, ¿de qué significa, la historia, ¿no? Este, lo cuenta lo que sucedió, Martín, lo que sucedió, la historia, pero la poesía, lo que debía suceder, ¿no? Es una agradable reflexión, ¿no? Alrededor de la poesía, así es que, el que les gusta la poesía, ¿no? No, lo dice Aristóteles, por ejemplo, los que obran bien, son los únicos, que pueden aspirar, a la vida, a la felicidad, estamos hablando de felicidad, ¿eh? Los que obran bien, son los únicos, que pueden aspirar, en la vida, a la felicidad, o sea, si hacemos, si las cosas, las hacemos mal, o sea, tarde o temprano, la vamos a apagar, totalmente, Es como otra frase, de Aristóteles, dice, el sabio, el sabio, no dice, todo lo que piensa, pero siempre piensa, todo lo que dice, eso es muy importante, o sea, las personas sabias saben, que a veces hay que, callarse algunas veces, algunas cosas, definitivamente, ¿no? Es que cuando dice Aristóteles, el amor solo, se da, por ejemplo, entre personas virtuosas, el amor surja, pero cuando sean virtuosas, ¿no? Que nace, nace dentro de los, no sé, entre los corazones puros, por así decirlo, ¿no? Y es lo que quiso decir Aristóteles, cuando dice, la única verdad, fíjense, dijo, la única verdad, es la realidad, ¿verdad? No, no se puede demostrar algo, que está falseado, es la verdad, ¿no? La única verdad, es la realidad, por ejemplo, otro, otro pensamiento de, de Aristóteles, es por ejemplo, avaro, avaro, es el que no gasta, en lo que debe, ni lo, ni lo que debe, ni cuando debe, básicamente, ¿no? Es un juego de palabras, básicamente, ¿no? Que se trata básicamente, sobre, sobre la avaricia, sobre todo, para que ustedes lo entiendan, muy bien. Otra, otra frase de, de Aristóteles, por ejemplo, el hombre nada, el hombre nada puede aprender, sino, en virtud, de lo que ya sabe, ya sabe, básicamente, el hombre nada, puede aprender, sino, en virtud, de lo que ya sabe, ¿ok? Es una, una filosofía total, De Aristóteles, como cuando dice, no se puede, desatar, bien, no se puede, desatar un nudo, un nudo, sin saber, cómo está hecho, eso es muy interesante, para profundizar, filosóficamente, no se puede, desatar, un nudo, sin saber, cómo está hecho, o sea, no podemos, solucionar problemas, sin pensar, cómo hacerlo, de dónde lo vamos a sacar, la utopía, pues no es cierto, allá, ahí está todo, es bastante largo, pero bueno, otra frase dice, así como los ojos, de los murciélagos, se ofuscan, a la luz de lidia, de la misma manera, a la, a la inteligencia, o sea, de nuestra alma, la ofuscan, las cosas evidentes, bueno, analicen lo que les dije, para que ustedes, lleguen a la conclusión, pueden, detener su, su, la grabación, y ustedes van a llegar, a conclusiones, otra frase dice, el aprendizaje, no es un juego, de niños, no podemos aprender, ancausar, no podemos aprender, sin dolor, por así decirlo, el aprendizaje, el aprendizaje, no es un juego, de niños, no podemos aprender, sin dolor, ok, o sea, las mejores experiencias, de aprendizaje, son aquellas, que nos están, causando sufrimiento, esa es realidad, totalmente, no, cuando dijo, dijo, también, alisó, tres, este, se quiere más aquello, se quiere más aquello, que se ha conseguido, con muchas, muchas fatigas, tan fácil, eh, o sea, vamos a agradecer mucho, vamos a, a tener muchas, fatigas, para, 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 a amar, y, y aspirar a aquello, los grandes, por ejemplo, otra frase de, Aristóteles dice, los grandes conocimientos, engendran, las grandes, sus dudas, eso es muy interesante, los grandes conocimientos, engendran, las grandes dudas, ok, ahora, analícenlo, por favor, no, por ejemplo, otra frase, también, de, de Aristóteles, es decir, los dialécticos, y los sofistas, en sus disquisiciones, se revisten, de las apariencias, de filósofos, bueno, miren, para Aristóteles, este sofista, es quien utiliza, el sofismo, para qué, pues, para razonar, básicamente, ¿no? Como otra frase de, de Aristóteles, cuando dice, solo hay una fuerza, motriz, fíjense, solo hay una fuerza, motriz, ¿cuál? El deseo, es lo que dice, este Aristóteles, el deseo, básicamente, porque, el deseo, nos va, nos va, a producir, nos movamos, y que podamos seguir adelante, básicamente, ¿no? Otra frase de, de Aristóteles, este, por ejemplo, el hombre es, el hombre, o mujer, también, es, por naturaleza, un animal, político, o sea, las personas, tenemos inquietudes políticas, ¿no? Digo, esto es, esto es siempre, no podemos inventar nada, de tantas, unidades, y pensamientos, de Aristóteles, por ejemplo, otro decía, saber, 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 es acordarse, para, para analizarlo, ¿no? Si, si recordamos algo, es como si, si no supiésemos, si no recordamos algo, por ejemplo, es como si no supiésemos nada, y dijo, dijo, Aristóteles, saber, es acordarse, es muy importante, otra, otra frase, decía, los tiranos, los tiranos, se rodean de hombres malos, o mujeres malas, por así decirlo, porque les gusta ser adulados, y ningún hombre de espíritu, elevado, les adulará, mire, es que, es que solo los malos, van a querer estar con los malos, nada más, no, otra frase, de Aristóteles, dice, la virtud, es una disposición, básicamente, voluntaria, adquirida, adquirida, que consiste, que consiste en un término medio, entre dos extremos malos, el uno por exceso, y el otro por defecto, es lo que dijo Aristóteles, les voy a repetir, la virtud, es una disposición voluntaria, adquirida, adquirida, por favor, que consiste, en un término medio, entre, dos extremos, malos, el uno por exceso, y el otro por defecto, o sea, este, y todas maneras, termina una, esto como una reflexión, de, de este, de Aristóteles, ¿no? Otra frase de Aristóteles, dice, es preciso, que la filosofía, sea, un saber, especial, de los primeros principios, y de las primeras causas, muy bueno, este, es, este, este, este filósofo, es enorme, la verdad, sí, fue enorme Aristóteles, se las voy a repetir, que es buenísima, ¿no? Es preciso, que la filosofía, sea un saber, es un saber, especial, de los primeros principios, y de las primeras causas, muy importante, ¿no? Otro pensamiento de Aristóteles, decía, el que posee, las, 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 las nociones, más exactas, sobre las causas, de las cosas, y es capaz, de estar perfecta cuenta, de ellas, en su enseñanza, es, más sabio, que, todos los demás, en cualquier otra casienda, la verdad, no hay mejor experto, que el que es capaz, de, de pasar, el conocimiento, a sus discípulos, básicamente, lo que quiso decir, este Aristóteles, cuando dijo, no hace falta, un gobierno, un gobierno perfecto, se necesita, uno que sea, práctico, mire, lo que necesita, el pueblo, por ejemplo, es que lo que quiero decir, Aristóteles, lo que más necesita, el pueblo, es que el gobierno, funcione, ¿en base de qué? En base a sus necesidades, si no, no va a dejar de pulsionar, apropiadamente, un gobierno, totalmente, ¿no? Otra frase, de Aristóteles dijo, la duda, la duda, es el principio, de la sabiduría, ¿ok? La duda, mueve nuestra conciencia, hacia la reflexión, básicamente, y el verdadero aprendizaje, ¿de acuerdo? Cuando dice, Aristóteles, adquirir, desde jóvenes, tales o cuáles hábitos, o sea, no tiene poca importancia, tiene una importancia absoluta, así lo dijo Aristóteles, es que, miren, los hábitos que aprendemos, en edades tempranas, son difíciles de cambiar, eso es muy importante, ¿no? Para entenderlo mucho mejor, ¿no? Otra cosa que dijo Aristóteles, es la naturaleza, la naturaleza nunca hace nada, sin motivo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque tiene una, la naturaleza tiene un propósito, básicamente, otra frase que tiene, de Aristóteles, dice, el antídoto, para 50 enemigos, el antídoto, para 50 enemigos, es un amigo, ¿por qué lo quiso decir? No, no sé, dice, un solo amigo, un solo amigo, un solo amigo, vale más que todos los enemigos del mundo, es lo que quiso decir Aristóteles, definitivamente, ¿no? Otra frase de Aristóteles dice, las enseñanzas orales, ¿de acuerdo? Deben, no sé, acomodarse, ¿de qué? A los hábitos, de los oyentes, las enseñanzas orales, deben acomodarse, a los hábitos, de los oyentes, como otra frase, cuando dijo, la calidad, no es un acto, es un hábito, o sea, que la calidad, es lo que perdura en el tiempo, entonces, por eso ves lo que dijo Aristóteles, la calidad, no es un acto, es un hábito, o sea, tener hábito para mostrar calidades, ¿de acuerdo? Otra frase de Aristóteles dijo, una definición, es una frase que significa la esencia de una misma cosa, ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? Una definición, es una frase, que significa la esencia de una cosa, o sea, yo creo que Aristóteles, de repente, es irónico en esto, pero, es muy claro, filosóficamente, ¿no? Cuando dijo, este, Aristóteles, la belleza, por ejemplo, la belleza del, del hombre o de la mujer, la belleza, del ser humano, está, no es la sonoridad, o el significado, es como, como lo decimos, ¿no? Sino lo que queremos decir, o sea, no digas lo que, lo que quieres, sino lo que queremos decir, lo que, lo que debes decir, sino lo que, lo que desean decir, básicamente, no, no, no hablen, sino le den el significado a las palabras, básicamente, ¿no? Es, por ejemplo, otra, otra frase de Aristóteles, dice, la felicidad, es el significado, básicamente, y el propósito de la vida, la meta general, y final, y final de la existencia humana, lógico, todos queremos ser felices en la vida, ¿no? Es lo que dijo Aristóteles, la felicidad es, es el significado, y propósito de la vida, la meta principal, la meta general, y final, sobre todo, es la existencia humana, es como otra, otra frase de, de Aristóteles, dice, a fuerza, a fuerza de construir bien, a fuerza de construir bien, se llega, o sea, a buen arquitecto, porque en la práctica, nos va a decir, por ejemplo, podemos ser, por ejemplo, expertos, en algo, ¿no? Y mejorar nuestras destrezas, básicamente, ¿no? Cuando nos dijo también, este, Aristóteles, nos volvemos valientes, nos volvemos valientes, al hacer actos valientes, no son palabras, ¿eh? Porque, son los actos que uno, que uno llega, y uno debe, debe entender los actos que vamos a llegar, a entender eso, todo lo que nos está diciendo, nos dejó, nos dejó, dicho Aristóteles, básicamente, ¿no? Cuando nos dijo, este, por ejemplo, el hombre, el hombre sabio, no se expone, a sí mismo, sin necesidad, sin necesidad, al peligro, ya que hay pocas cosas, cosas, por las que se preocupa, se preocupa lo suficiente, está dispuesto, en las grandes crisis, a dar incluso, por ejemplo, su vida, sabiendo que bajos, ciertas circunstancias, no merece la pena vivir, miren, en síntesis, la sabiduría, forma parte de, no, de muchas desreflexiones, de Aristóteles, y por eso, profundiza mucho eso, lo tienen que repetir mucho, para que puedan entenderlo, a plenitud, ¿no? ¿de acuerdo? Otra frase de Aristóteles, dice, adquirimos, por ejemplo, una cualidad particular, al actuar de una forma particular, particular, es básicamente, adquirimos una cualidad particular, al actuar de una manera particular, o sea, está mencionando, por ejemplo, un poco de ironía, básicamente, habla de la mayor, de la manera particular, de actuar, básicamente, ¿no? Cuando dice, no hay un gran genio, sin una mezcla de locura, así lo dijo, este, Aristóteles, ¿eh? no hay un gran genio, sin una mezcla de locura, o sea, quiere decir que, en la locura, pueden hacer la creatividad, entonces, qué bueno, que estemos lejos, de vez en cuando, para ser creativos, ¿no? Es cuando dice, otra frase, este, un buen estilo, un buen estilo, debe tener un aire de novedad, ¿de acuerdo? Al mismo tiempo, ocultar su arte, es curioso esto, ¿eh? Es muy novedoso, la verdad, es muy valorado esto, ¿eh? A ver, analícenlo esto, un buen estilo, de vida, de lo que quieran venir, un buen estilo, debe tener, un aire de novedad, algo nuevo, ¿de acuerdo? Y al mismo tiempo, ocultar su arte, eso es lo más importante, genial de Aristóteles, ¿sabes? En realidad es, es increíble, lo que, lo que, este, decía Aristóteles, ¿eh? Un gran filósofo, extraordinario, ¿no? Tuvo otra frase, por ejemplo, decía, la verdadera sabiduría, decía Aristóteles, la verdadera sabiduría, está en reconocer la propia ignorancia, esto es muy importante, analícenlo bien, la verdadera sabiduría, está en reconocer, la propia ignorancia, ¿verdad? Esto es decir, saber que no somos perfectos, totalmente, al aceptar que no somos perfectos, pues, es, es la posibilidad de llegar a ser sabios, en un momento dado, cuando dijo Aristóteles, el buen estilo debe ser, ante todo, claro, ¿eh? No, yo tengo muy buen estilo, y todo eso no, pero tiene que ser claro, y si no es claro, no, no va a tener un buen, un buen estilo, ¿no? Para tomar una buena opción, de lo que estás diciendo, ¿no? Es que cuando dijo, este, Aristóteles, el placer, el placer, es el trabajo, el placer en el trabajo, el placer en el trabajo, ¿sí? Exacto, pone la perfección en el trabajo, es una mezcla, ¿eh? Es cuando amamos o lo que asamos, o sea, vamos a hacer lo que amamos, ¿verdad? O vamos a trabajar mucho mejor, si vas a aplicar el placer en el trabajo, como dijo, este, Aristóteles, entonces vas a poner la perfección en el trabajo, en todo lo que hagas, ¿por qué? Porque vas a hacer las cosas como debe ser, es genial de Aristóteles decir esto, cuando dice, por ejemplo, alrededor de la democracia, dice, en una democracia, los pobres tendrán más poder que los ricos, porque hay más de ellos y la voluntad de la mayoría es suprema, ¿eh? Es muy lógico, ¿eh? Es una democracia auténtica, ¿y de dónde surge la democracia auténtica? Pues, surge del pueblo, les repito, es una, en una democracia, los pobres tendrán más poder siempre, si se les deja, ¿verdad? Más poder que los ricos, es muy simple, es como otro punto dice, dice Aristóteles, dice, este, por ejemplo, hablando de la pobreza, ¿no? en la pobreza y otras desgracias de la vida, ¿ok? Los verdaderos amigos son un refugio seguro, eso es, los verdaderos amigos, básicamente, están ahí, para las buenas y las malas, básicamente, ¿no? Es como otra frase de Aristóteles, dice, este, la democracia es cuando los indigentes, o sea, los que no tienen dinero, la democracia es cuando los indigentes, y no a los hombres o mujeres de propiedad, ¿de acuerdo? Son los gobernantes, analícenlo, tranquilamente, es una democracia real, ¿eh? ¿ok? No manden el dinero, el dinero no lo van a mandar, ¿de acuerdo? La otra frase de, este, de Aristóteles, es, dice, los grandes, los grandes hombres, o mujeres, por decir eso, son siempre de una naturaleza originalmente melancólica, que rarísimo, de Aristóteles, ¿eh? Los grandes hombres son siempre de una naturaleza originalmente melancólica, lo que pasa es que la melancolía forma parte de la esencia humana, grábenselo, la melancolía, hay que ser melancólicos en la vida, ¿no? Otra, por ejemplo, otro pensamiento es la meta, la meta, la meta de los sabios, no es asegurar el placer, sino evitar el dolor, es muy importante, digo, si quieren ser sabios, no, no, no crean asegurar el placer, ¿no? Sino eviten el dolor, el dolor es donde nace el auténtico aprendizaje, aprenden, ¿quieren ustedes ser sabios? Aprendan sobre el placer, es muy importante el aprendizaje, otra, otra frase de, que son bastantes de Aristóteles, por ejemplo, la ley, es razón libre de pasión, la ley, es razón libre de pasión, ¿qué quiere decir con esto? Pues la ley está hecha, con la cabeza más que con el corazón, ¿ok? De acuerdo con la cabeza, con otra frase de Aristóteles, cuando dice, los que saben, hacen, los que entienden, enseñan, eso es muy importante, los que, miren, son los que, los que son expertos en algo, tienen la capacidad para, para mostrarles a los demás, para enseñarles, para educarlos a los demás, los que saben, hacen, los que entienden, enseñan, eso es lo que dijo, este, Aristóteles, no, no olvidemos eso, ¿eh? por ejemplo, dice Aristóteles, en todas las cosas de la naturaleza, hay algo, maravilloso, pero dice así, porque la naturaleza, aunque a veces no la veamos, es, magnífica, extraordinaria, la naturaleza, cuando dijo, este, Aristóteles, percibir, fíjense, percibir, es sufrir, percibir, es sufrir, ¿qué quiso decir, Aristóteles, con esto? Que nos exponemos al mundo, es posible, que suframos también, es lo que, esto, esto, lo que estoy diciendo, nos va a hacer crecer, de otra manera, no, cuando dijo, Aristóteles, este, cuento con más, por ejemplo, cuento como más valiente, al que supera sus deseos, o sea, lo que dijo, cuento como más valiente, al que supera sus deseos, que al que supera a sus enemigos, a sus enemigos, es, es, este, complicado de entender, porque la, es, es una persona que, por ejemplo, que realmente se encuentra a sí misma, este, es, por eso, es virtuosa, si queremos encontrar un ser, un hombre, o una mujer virtuoso, o virtuosa, entonces dijo, dijo, este, Aristóteles, yo cuento con más valiente, al que supera sus deseos, que al que supera a sus enemigos, como otra frase que dijo, también, este, Aristóteles, cuando dijo, este, la victoria, la victoria, tiene muchas, madres, ¿ok? y la derrota, es huérfana, que nos quiso decir, Aristóteles comentó, la victoria, tiene muchas madres, y la derrota, es huérfana, cuando las cosas, nos ve, nos van bien, ¿de acuerdo? todo el mundo, nos quiere, cuando nos ven mal, cuando nos van mal, nadie nos hace caso, pero para nada, cuando dijo Aristóteles, el que es incapaz, por ejemplo, el que es incapaz, de vivir en sociedad, o el que no tiene necesidad, ¿por qué? porque tiene suficiente, consigo mismo, o sea, debe ser, o una bestia, o un dios, interrelaciona, al dios, y a la bestia, ¿eh? ¿y esto qué quiere decir? o sea, la sociedad tiene, por ejemplo, la, muy temerosa, muy insistente manía, de juzgar, todo lo que hacemos, se los voy a repetir, el que es incapaz, de vivir en sociedad, el que no tiene necesidad, porque tiene suficiente, consigo mismo, debe ser, o una bestia, o un dios, ¿no? o cuando Aristóteles dice, el carácter, puede, puede, casi ser, llamado, el medio, más eficaz, más eficaz, de persuasión, o sea, cuando no estamos de acuerdo, intentemos imponer, nuestras ideas, medítenlo, ¿de acuerdo? Otro, otro pensamiento de Aristóteles, dice, un verdadero amigo, es un alma, es un alma en dos cuerpos, un verdadero amigo, o amiga, ¿no? Es un alma de dos cuerpos, o sea, el amor, el amor verdadero, o es que sea un amigo nuestro, vive en el interior de dos almas, pero deben ustedes llegar a ese, a ese, a ese, ese punto que puede ser muy importante, para nuestra, interiorización del concepto, ¿no? Cuando dijo este, Aristóteles, el amor, se compone de un alma habitando, habitando por dos cuerpos, ¿de acuerdo? Dos cuerpos, el amor se compone de un alma, con un alma habitado por dos cuerpos, ¿cómo es esto? El amor y la amistad auténtica, es básicamente, que tienen un gran significado para nosotros, cuando el amor y la amistad, se llevan muy bien, definitivamente, cuando Aristóteles dijo, la única señal exclusiva del conocimiento, profundo sobre todo, es el poder de enseñar, está muy clara, para que ustedes lo analicen, solo si somos expertos en algo, podremos enseñar a los demás, si solo no somos expertos, no podemos enseñar a nadie, cuando dice, este, Aristóteles, dice, el cambio siempre, por ejemplo, el cambio siempre es dulce, ¿qué dijo eso? O sea, Aristóteles entendía que, que lo normal es el cambio, la modificación y la evolución, básicamente, ¿no? O cuando establece, por ejemplo, una frase que dijo, la finalidad del trabajo es el ocio, por ejemplo, así dijo Aristóteles, la finalidad del trabajo es el ocio, ¿cómo? O sea, este filósofo veía, el trabajo como, no sé, como algo a lo que se recurre, simplemente, para poder vivir, a través de, o sea, de los propios, este, elementos, cuando él, él piensa y dice, este, el secreto del humor, es la sorpresa, él decía, el secreto del humor, es la sorpresa, ¿de qué nos quiso decir Aristóteles? Que una reflexión sobre el principal ingrediente de lo humorístico, de lo que sea humorístico, básicamente, ¿no? ¿ok? Otro pensamiento de Aristóteles decía, la naturaleza nunca hace nada en vano, nada, o sea, lo natural, lo natural es espontáneo, ¿no? Es así, básicamente, la naturaleza nunca hace nada en vano, perfectamente estudiado, lo que quiera, puede ser espiritual, o como sea, o sea, ¿no? Es, por ejemplo, otra frase de Aristóteles dice, los hombres malos, ¿de acuerdo? Están llenos de arrepentimientos, básicamente, es una apreciación, ¿sobre qué? Sobre la muerte, por ejemplo, no, más que lo que piensa uno, la mente de las personas normalmente, realmente malas, exactamente, ¿no? O sea, los hombres, las mujeres malos, malos o malas, están llenos de arrepentimiento, aunque no lo muestran a los demás, ¿no? Otra frase de, también de Aristóteles, dice, el ingenio es insolencia educada, el ingenio es insolencia educada, o sea, es una inteligente frase, te acepta básicamente, no sé, a base de las relaciones humanas, eso es lo que yo, lo que yo llego a concluir con esto, ¿no? De los últimos pensamientos de Aristóteles, dice, todos los trabajos remunerados, degradan, y absorben el alma, todos los trabajos remunerados, degradan, y absorben el alma, o sea, este Aristóteles, este, era muy, era muy moralista, básicamente, y esto se programaba con sus creencias, acerca del trabajo, ¿no? Cuando se refería al trabajo, por ejemplo, de otra frase dice, la filosofía puede enfermar a las personas, fíjese, la filosofía puede enfermar a las personas, ¿cómo es eso? ¿Por qué? Porque se refiere mucho al crecimiento intelectual, tener un crecimiento intelectual, puede tener sus riesgos, lógico, ya que entero, mientras más sabes, puedes tener ciertos riesgos, pero son bonitos, benéficos para el ser humano, ¿no? Ahora, por ejemplo, él decía también, el alma nunca piensa, sin una imagen mental, ¿ok? Es una concepción de Aristóteles, que tenía sobre el pensamiento, ¿qué es lo grave? Bueno, el alma nunca piensa, sin una imagen mental, otra, otra frase que tenía, quien, quien no es un buen seguidor, no puede ser un buen líder, ¿a qué se refió? ¿a qué se refió, Sebastián Cres? Es un proceso de aprendizaje, básicamente, basado en que, eso es lo mal, en la humildad, eso es muy importante, quien no es un buen seguidor, no puede ser un buen líder, analízanlo, es buenísimo, Aristóteles, ¿eh? Ojalá que lo hayan disfrutado, como yo, al comentárselos, porque ustedes tienen que asimilar, y hacer lo suyo, los pensamientos de un gran, un gran filósofo, de la humanidad, Aristóteles, yo no quiero, que sea mejor o peor, de cualquiera, de Platón, o de Sócrates, o quien sea, para mí, me gustó mucho Aristóteles, muy claro, con mucha gran sabiduría, de lo que, con mucha claridad, en términos de, de lo que es la vida, y sus vivencias, ok, nos vemos en la próxima, les parece muy bien, casi llegué a la hora, con Aristóteles, valió la pena, y se los agradezco mucho, que hayan compartido conmigo, este audio, audio historia, de acuerdo, acerca de la, de la mentalidad, y del pensamiento, y todo, a través de, de entrar con los, con los filósofos, de la filosofía comparada, nos vemos en la próxima, de acuerdo.